junio pasado. Gracias. ¿Dónde está Alexis? ¿Dónde está ella? Ven para acá. Ven para acá. Esa es la madre. Este pasado junio, Alexis, la hija de ella de 12 años, una angelita, ella diría, Jocelyn. Nosotros la llamamos así. Nosotros conocemos a Jocelyn. Y ella ha tenido un impacto muy grande, Alexis. Ella ha tenido un impacto muy grande. Jocelyn fue a una tienda. La levantaron de ahí. No voy a decir todo porque aquí está su mamá. Fue algo horrible. Y esa hermosa niña. Y estos animales se la llevaron. La mataron bárbaramente dos pandilleros de la pandilla venezolana, el tren de Aragua. Y ellos están en todos lados. Están en todo nuestro país. Estaban en Aurora, pero Aurora es muy poco ahora. Están tomando... El gobernador de Colorado no sabe qué hacer porque es un radical izquierdista. Tiene una boca muy grande cuando se trata de otras cosas, pero ahorita no sabe qué demonios hacer. Y tienen armas de grado militar. ¿Quién les dio esas armas? Estos marxistas estaban en la patrulla fronteriza, pero con el programa de Kamala, ella quitó la protección de los ciudadanos y le dio la protección a ellos y la entrada libre a Estados Unidos. Estos asesinos fueron soltados en nuestro país. Y Alexis, no podemos nosotros imaginarnos tu dolor. Si quieres dar algunas palabras. ¿Quieres dar algunas palabras, Alexis? Ella es Alexis, la mamá de la niña de 12 años, Jocelyn, que fue asesinada por los dos venezolanos pandilleros. Quiero darle gracias a todos y a Trump por la oportunidad de poder dar la historia de mi hija. Yo sé que todos conocen a alguien que fue como ella. Ella tenía 12 años. Ella iba a pasar a septo grado, séptimo grado. Y ella era una niña, simplemente una niña. Y gracias a las políticas de Biden y de Kamala, es la razón por la que ella no está aquí. Ella fue tomada vulnerablemente. La hicieron, la acorralaron. Y ahora por siempre voy a ser una madre que va a lamentar, lamentar a su hija. Y mi hijo va a ser un hermano que va a lamentar, lamentar a su hermana. Kamala nunca me ha llamado, ni siquiera como un ser humano, para darme sus condolencias. Ella no es una persona humana y está corriendo este país. Y eso que es muy triste de que ella no puede ni siquiera darme una disculpa, una disculpa sincera. Ella ha tratado de darme disculpas, pero algo muy conveniente para ella por lo de las elecciones. Pero yo doy gracias a todo lo que está haciendo Donald Trump y el senador Ted Cruz. Han sido una ayuda muy grande para mí y mi familia. En este momento muy difícil, una jornada muy difícil para mí, le doy gracias a todos. Gracias. Ahí tenemos a la mamá de Jocelyn, la niña de 12 años que fue secuestrada, violada y muerta por dos pandilleros venezolanos del tren de Aragua. Quiero darte gracias, Alexis. Nunca nos vamos a olvidar de Jocelyn. Vemos todas sus fotos. Están impregnadas en nuestra mente por esta violencia que nadie habla, nadie llama. Y tenemos muchos casos como estos. Tenemos 13 soldados que fueron asesinados horriblemente en Afganistán. Nadie les llama. Nadie les llamó a ellos. Nadie les llamó a las familiares de ellos. Muchas personas les llamaron. Unas personas, dos, tres personas les llamaron, pero no les llamaron los que debían de llamar. Y muchos otros, incluyendo otra gente de aquí. Nadie llama. No sé. Desde el punto de vista humano, tienes que llamar. No puedes hacer mucho. Pudimos haber hecho mucho. Si estamos corriendo cosas, Ted Cruz, nosotros tuviéramos fronteras buenas. No iban a tener esta oportunidad de meternos en esta ola de crímenes. No tenemos idea de los números. Yo digo 21 millones. Muchas personas dicen que es mucho más que eso. Y después empiezan a hablar de los que se escaparon. ¿Quién sabe lo que es? Vienen de partes de que no conocemos del mundo. Hace dos semanas, Tom Holman me dijo que eran 181 países que representan a los migrantes que están pasando. No solamente un grupo pequeño. Gente de... Y en una entrevista la semana pasada, Kamala le preguntaron directamente si ella se disculparía con Alexis, que está aquí con nosotros, por este... Por la vida de su hija de 12 años. Y Kamala Harris no dio disculpas. No... Ella rechaza cualquier responsabilidad de que habría... Ella había abierto las fronteras. Mira, no es ni siquiera... Abrir la frontera es algo estúpido. Qué estúpidos son. Somos el único país que tiene esto. Pero ni siquiera los checan, no los revisan, no saben a dónde van. Simplemente los dejan que pasen y después los mandan en avión. Mira, la frontera se puso un poco difícil porque tenemos las elecciones. Tenemos ciudadanos en la frontera queriendo parar la migración. Y la migración quiere hacer su trabajo, pero el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Kamala no tomó responsabilidad. Y anoche dice que... Quiere asegurarse que la frontera, lo que hizo anoche y lo que hizo antenoche, fue algo de lo peor que tenemos nosotros con Cooper. Alison Cooper se enojó tanto. Pero piensa en esto. Nunca una disculpa, ni una llamada. A nadie. A nadie. Así que gracias, Alexis. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Tenemos que arreglar esto. Desde el punto de vista de tener corazón. No llamadas. No hubo nada. Peor que eso. Kamala, no quiere parar de importar estos criminales a nuestro país. Todos los días trae más y más. No tiene remordimiento de la sangre inocente que está en sus manos. Y su mano, la sangre está en sus manos. Y Biden también. Pero él no sabe ni siquiera dónde está. Está dando una... Dio una entrevista y dijo unas declaraciones muy, muy criminales. Él no se ve bien. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. El presidente Xi lo veía a él. Y pienso que todavía lo ve a él. Y veía... Él decía, esto me hace muy feliz, decía el presidente Xi. Y Putin y todos los grupos. Kim Jong-un. Hay unos hombres muy fuertes. Son muy inteligentes. Están en su mejor jugada. Y nosotros no tenemos. Qué buena línea. Hijo, por eso te tenemos a ti. Guau. Esa es una muy buena línea. ¿Sabes a esta mujer? ¿Conoces a esta mujer? Gracias. Es maravilloso. Dos días atrás, Kamala dijo que no podía pensar de los errores que había tenido. Le preguntaron, ¿Puedes pensar de algunos errores que has tenido? Y dijo, bueno, ella no podía pensar en nada. Ella dice, yo hubiera fortalecido la frontera. Hubiera bajado los impuestos. Hubiera dado 100 respuestas, pero no pudo pensar en nada. Lo peor de eso es, 325,000 niños. Están posiblemente muertos. Muchos de ellos muertos, vendidos al sexo. Y mínimo, ellos no van a ver sus padres. Vamos a hacer todo lo posible cuando regresemos. Se ve muy lejos el camino, pero vamos a regresar a arreglarlo. Pero piensa lo que ese número representa. 325,000. Y los noticieros falsos no hablan de esto. Si eso fuera un republicano, eso sería el escándalo más grande en la historia del mundo. Eso sería lo equivalente a nada que hemos visto. Ellos no pueden hablar. 325,000 niños para ustedes. Están desaparecidos. Y posiblemente nunca los vamos a ver jamás. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Ese es un reto muy grande. Muchos están desaparecidos. Bajo la administración de Kamala, 13,099 indocumentados criminales, acusados de juzgados ya, de asesinos que estaban en las cárceles, han estado siendo soltados en Estados Unidos. Nosotros somos como un bote de basura. Es la primera vez que lo dije anoche. Nosotros somos como un bote de basura. 29,000 personas en Las Vegas, en una arena. Nosotros llenamos la arena. Eso fue algo muy grande. Nosotros hicimos récord en esa arena. Fue una multitud maravillosa. Es la primera vez que yo dije eso. Somos como un basurero ante el mundo para que ellos avienten la gente que ellos no quieren. ¿Sabes lo que están diciendo ellos? Las instituciones mentales están siendo vaciadas. Las prisiones, las cárceles y los vendedrogas, los pandilleros, todos los están sacando de las calles. Y el crimen de Venezuela está al 72 por ciento. Bajó al 72 por ciento. Eso es porque los criminales están importados aquí. Si no ganamos estas elecciones, para el otro año nos vamos Ted Cruz a Venezuela a celebrar porque allá va a estar más seguro que aquí. Pero te voy a decir, yo no debo de decir esto, pero estamos ganando por bastante. La razón es de que queremos que sigan votando. Esto se tomaba un día antes. Ahora van todo por siempre. Y muchas cosas están sucediendo. Nosotros, ¿dónde están esos votos que yo vi el otro día? Oh, estamos pintando esa sección y los movimos. No podemos creer lo que está sucediendo. Están diciendo, no digas a nadie, pero les estoy diciendo que nos está yendo muy bien en todos los siete estados clave para ganar las elecciones. Y nos está yendo muy bien aquí, pero nosotros esperábamos eso. Esperábamos eso. Pero otra atrocidad, Kamala soltó unos pandilleros salvatrucha en los Estados Unidos, la Mara Salvatrucha. Ellos utilizan navajas. Utilizan navajas porque es más doloroso y matan gente. Mataron a dos estudiantes que iban caminando a la escuela. Dos muchachitas iban a la escuela y las vieron que iban caminando a la escuela y las empezaron a cortar en pedazos con navajas. No usan pistolas porque es muy rápida la muerte. Y ¿sabes quién lo sacó? La policía de migración. Y Kamala quiere destruir. ¿Sabes qué es lo que hace la policía de migración? Esos son los más fuertes. Yo conozco mucha gente fuerte aquí, pero no quieres hacer lo que ellos hacen. Ellos tienen que ser muy fuertes y ellos tienen, hacen un trabajo muy bueno, hacen un trabajo muy bueno aquí. Pero los animales que fueron a atacar a una niña, a esa niña de 12 años con autismo, la violó y la estranguló hasta la muerte. Muy violentamente, enfrente de mucha gente. Y la verdad, lo puso en un video. Hay video de esta violación. Esas son las gente que vienen a nuestro país. En Nueva York, en el verano, un ilegal lo soltaron a nuestro país. Que vino a nuestro país por Kamala. Yo no utilizo la palabra Harris mucho porque nadie conoce a Harris. Nadie dice quién es Harris. Pero si yo digo la vicepresidenta Harris, nadie sabe. Tú puedes creer que es la vicepresidenta. La vicepresidenta. ¿Qué tal del hombre que está nominando para la vicepresidencia? Siempre tienes que agarrar un mal vicepresidente, dice el dicho. Estamos muy felices cuando dio ese anuncio. Él es un desastre el que está corriendo como vicepresidente. Pero con Kamala, Kamala, cuando Kamala vio a estas personas, esas personas que ha dejado entrar Kamala, traen machetes, pistolas, navajas. Estas personas agarraron a las niñas, las llevaron a la selva, las navajearon, las violaron, las estrangularon. Lo pusieron en las cámaras, en video, para que todos vieran. Y en Georgia también, este año, todos saben esto. Todos saben menos Biden, porque él no sabe pronunciar su nombre, porque no habló de Alexis. Y a él lo forzaron de que hablara de Alexis. Pero en Georgia, este año, un criminal indocumentado con el tren de Aragua asaltó a una muchacha que se llama Laken Riley, una estudiante universitaria, una mujer muy hermosa y a sus padres muy hermosos. Y ellos estaban devastados. Mira, no puedes tú decir, todo va a estar bien. No, nada va a estar bien después de esto. No hay nada que puedas decir, la verdad. Muchas personas, como Alexis, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué podemos decirle? Lo único que podemos hacer es hacer algo y no va a suceder otra vez. Pero mataron a esta joven cuando andaba corriendo. Y andaba corriendo y la agarraron. El asesino fue un monstruo que fue soltado por la frontera abierta de Kamala y un grupo de izquierdistas radicales idiotas. Durante la administración de Trump, nosotros vamos a parar esta invasión y vamos a deportar hasta el último criminal que están atacando a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias, otras familias que conocemos. Estas personas se van a ir, se van a alargar rápidamente. Muchos son tan violentos que no podemos nosotros dejarlos. No podemos dejarlos que regresen. Pero nosotros tenemos unas políticas muy fuertes que estamos poniendo ya en su lugar. Empezando en enero. Nos acompaña muchos de la patrulla fronteriza que nos van a ayudar a restaurar la seguridad en Estados Unidos. Y me gustaría invitar a una persona muy especial. Él hizo una buena oratoria que me dieron su apoyo. Esta persona dio un muy buen discurso anoche. Ted, vamos a tener que practicar nuestros discursos porque esta persona, Paul Pérez, ya tomó la posesión de Brandon, que también era fantástico en muchos aspectos, pero ellos me dieron su completo apoyo. Algo que no deben de hacer, la verdad, pero ellos aman el país, saben lo que está pasando. Y ellos dijeron muchas cosas muy malas de Kamala. No quieren hacer cosas, no, ellos no quieren decir cosas malas. Mira, yo también, yo no sabía que iba a ser esto. Teníamos una muy buena selección es la primera vez. Unas mejores elecciones en el 2020. Nos fue mucho mejor. Fui, soy el presidente en la historia con más votos en las elecciones. Y después vi lo que estaba pasando en el país. Que, mira, yo hubiera preferido que el país hubiera estado bien corrido, bien manejado. Yo hubiera preferido que el país hubiera sido manejado muy bien con Biden y que hubiera sido un gran presidente. Y yo hubiera preferido eso y estuviera en una playa, jugando golf, haciendo otra cosa. Pero yo prefiero estar aquí en Texas contigo. Yo prefiero estar aquí en Texas contigo porque vamos a ser nuestro país grande otra vez y vamos a hacerlo. Y si yo puedo pedirle a Paul que pase y te doy gracias, Paul, por tu apoyo completo. Gracias, presidente. Yo respeto el hecho de que viniste a Texas para resaltar los cruces ilegales. Tenemos aquí mucha gente aquí enfrente que han estado apoyando cerrar la frontera. Pero quiero hablar acerca de la persona que va a venir a Houston esta noche, no para disculparse, sino para estar exhibiéndose como una tonta con las celebridades. En lugar de disculparse con las personas, ella se jacta de haber sido una fiscal que juzgó a los criminales. Pero ella conocía más que todos la amenaza que esta gente, que estos animales crearon. La amenaza que ellos trajeron a nuestras comunidades, que están dañando nuestras familias. Y estas escorias que están aquí en estas fotos son parte de las olas de crímenes de Kamala. Y gracias al crimen de Kamala han devastado las ciudades. El presidente Trump pone temor en los enemigos de Estados Unidos. Ese es el liderazgo que nosotros necesitamos en este país. Recientemente, un cartel han dado la luz verde de que disparen a la patrulla fronteriza. Ellos nunca hubieran hecho con el presidente Trump. Porque el presidente Trump manda el mensaje que si tocas un cabello de los estadounidenses, nosotros te vamos a acabar, carteles. Nosotros necesitamos a alguien como el presidente Trump, no los payasos que están corriendo como presidentes en la boleta demócrata. Mi hija puede manejar una escopeta mejor que Tim Walz. Y él sirvió en el ejército militar, como él nos dice mentiras. Y la Kamala fue una fiscal. Ellos saben mejor lo que están haciendo. Ellos no hicieron nada. Ellos no solamente facilitaron la entrada de ilegales, sino que la animaron. Esta frontera debe ser arreglada. Y la única persona que puede arreglar esta frontera es Donald J. Trump. ¡USA! 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 Muchas gracias. Paul, gracias. No lo puedo decir mejor. Y ellos saben este tema. Si ellos piensan que alguien estaba un poquito mejor, ellos votarían por ellos. Mira, su trabajo es muy fácil. El trabajo estaría muy fácil si todo estuviera en orden, pero lo hacen muy difícil para ellos por todos los años. Mira, yo sí les llamaba bastante a ellos. Y teníamos nosotros la mejor frontera con esa gráfica favorita mía. Esa gráfica favorita mía mostraba que teníamos. Y era el nivel más bajo de ilegales cruzando, de droga cruzando, que todas las categorías. Éramos nosotros el número uno. El día que yo me fui, yo dije, vamos a tener que regresar y vamos a hacerlo mejor, porque verdaderamente hemos experimentado lo que no teníamos. Quiero darle gracias a la familia Guían. La familia Guían, ¿dónde están? Increíbles, valientes. Ellos perdieron. Perdieron su hija y su hermana y está en el cielo viéndolos a ustedes. Entonces, muy orgullosa de tomar a este grupo vicioso. Son mentirosos, son mentirosos. Una revista que está cayendo de un hombre que se llama Goldberg sacó una historia muy mala mía de que dijo que yo iba a hacer algo. Ellos estaban tan preocupados de lo que estaban diciendo de nosotros en la revista. Así que ellos vinieron aquí a apoyarnos, pero ellos agarraron los fondos y sacaron una historia de la revista Atlantic. Esto es algo muy malo. Ellos son los que hicieron la historia de que yo decía cosas malas en contra de los soldados. Lo maravilloso es de que esta gente salieron a decir que no fue cierto. Estas personas están diciendo que yo los invité a la Casa Blanca. Ellos no tenían que haber hecho esto. Tu hija está tan orgullosa de ti. Tú no tenías que venir aquí a defenderme. Pero tenemos a esta gente que está diciendo todas estas cosas malas. Y las familias de las que están hablando, de repente salen a defender a Trump y diciendo que Trump fue perfecto en lo que hizo. Él nos dio nuestro dinero. Y el Trump dijo que si no podía obtener el dinero del gobierno federal, él lo iba a sacar de su bolsa. Y ahora esta revista está sacando esta mentira. ¿Quién puede hacer esto? Y la gente dice, Nosotros te amamos. Muchas gracias. Te amamos. Y fue una historia muy mentirosa. Y es un trabajo muy asqueroso, este general, la historia que dio. Es increíble. Cuando tú corres a alguien, mira, Biden no ha corrido a nadie de la administración por hacer trabajo malo. Y cuando tú corres a alguien, se enojan. Él era una persona muy loca. Y yo lo corrí. Es una historia muy maravillosa. Salió de fuera. Salió de la nada. El problema se resolvió. Y la revista totalmente está representando de una manera muy equivocada. Esa es la misma revista. Dice que yo hablé de los soldados que estaban muertos en las tumbas. Que yo les dije que eran unos tontos inmensos. Yo, ¿cómo puedo dar una declaración parado en las tumbas de ellos? ¿Puedes imaginarte a alguien decir eso? Pienso que yo terminé. Yo pienso que... Pienso que alguien empezaría una pelea. ¿Quién haría esto? Ellos hacen unas historias increíbles. No es como que no tienen fuentes. Ellos tienen fuentes. Ellos dirían... ¿Qué sería malo? Yo tengo una buena mala. Igual que la otra vez. Sacan estas historias justo antes de las elecciones. Fue una fabricación. No hay nadie que ama más al ejército militar que yo. Y estos son héroes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y ellos me acusan de que yo les dije que eran tontos e inmensos. Puedes imaginarte de que 5, 10% de las personas lo van a creer cuando lo leen. Así que yo hablo de eso porque fue una cosa muy terrible. Y yo camino. Hacemos un evento muy grande. Y estoy caminando al avión presidencial y todos estos noticieros falsos. Hay muchos noticieros falsos allá atrás. Tenemos muchos noticieros allá atrás. Pero yo recuerdo, estaba caminando, pasando por los noticieros falsos, caminando al avión presidencial. Y escucho una voz horrible que dice, ¿Tú le llamaste a los soldados de la Primera Guerra Mundial, tontos e inmensos? ¿Y perdedores? No, yo no lo hice. Esa es una muy mala que se aventaron. Porque este reportero, Goldberg, me hace una... Y un porcentaje de la gente lo cree. Pero tan pronto yo escuché esa declaración, yo dije, hombre, eso es muy malo. Para mí eso es muy malo. Y eso es lo que hacen. Estas son gente diabólica. Son una amenaza a la democracia verdaderamente. Nosotros no somos la amenaza. El otro lado son la amenaza a la democracia. Ellos criminalizaron el FBI para que vaya en contra de los padres, en contra de los católicos. No sé qué traen en contra de los católicos. Pero si tú eres católico, te están persiguiendo. Todos aquellos que están votando, todos los católicos que están votando por esta persona, esta persona que está... No puede poner dos oraciones juntas. No sé qué están pensando. Puedes imaginarte a Kamala con el presidente Xi en China. Él va a estar muy feliz, pero eso no va a suceder. Y basado en los primeros cuatro días de elecciones, eso no va a pasar. Quiero darle gracias al senador Ted Cruz por estar aquí. Senador Ted Cruz, gracias. Es muy difícil de creer que está en la carrera porque no sé quién quiere correr en contra de él porque es un senador muy maravilloso. Es un senador muy maravilloso. Ama a su país. Es muy fuerte. Él pelea. Siempre está peleando fuertemente y está peleando bastante por el país. Y John Berasso es uno de nuestros líderes en el Senado. Es una persona fantástica. Ted, yo sé que te está yendo muy bien y que tienes unas buenas resultados. Te está yendo muy bien. Mira, Ted Cruz tiene mi completo apoyo. siempre lo tendrá, siempre lo ha tenido y vas a tener un día muy grandioso y vamos a tener un día grandioso y vamos a celebrar juntos. Vamos a hacer nuestro país, como decimos, grande otra vez. Vamos a hacerlo más grande y va a ser muy rápido. Pero no podemos sostener esto por otros cuatro años. Yo lo creo. Un amigo, el jefe de la campaña, desde el día que yo empecé a hacer campaña y esta persona me dijo, yo quiero correr tus campañas, señor presidente. Dan Patrick, Dan Patrick, el manager de las campañas de Trump. Y Dan, ¿nos está yendo bien, Dan? Vamos a ganar fuertemente, dice Patrick. Cuando Dan dice, eso es bueno. Por cierto, si yo tuviera problemas, él me diría rápidamente. Pero cuando Dan dice algo, eso se hace. Gracias. El fiscal general, un gran fiscal general. Gracias. Eso es muy maravilloso. Eso es muy maravilloso. Eso es muy bueno. ¿Ves? Cuando van sobre los criminales, con porquerías, se hacen populares. Y eso es lo que ha pasado con Ken. Ken ha sufrido por mucho tiempo, pero está funcionando. Y mucha gente, estuvimos contigo y hay mucha gente que está contigo, incluyendo esa persona que tienes ahí al lado. Ken, Ken es un buen fiscal general. Y yo estoy muy feliz de cómo funciona eso. Pero tú atravesaste una, por un desierto, ¿verdad? Y por eso te amamos, porque entendemos eso. El comisionero de agricultura, la primera vez que lo vi fue en la televisión. Alexis, él estaba en la televisión y yo no lo conocía. Él estaba en Pays the Nation. ahora ese noticiero se llama Descarar la Nación. Se llama ese programa televisión. Pero ahí lo vimos. Y él estaba ahí dando una entrevista diciendo que Trump iba a hacer una carrera muy fuerte en Texas. Y teníamos un evento y teníamos una línea que estaba de 10 millas de larga. No podían entrar. Y miró al reportero y le dijo, yo soy de Texas. Traía ese sombrero. Yo me pondría ese sombrero, pero no funcionaría para mí. Me dirían, quítatela rápido. Pero no sé de dónde vienes, pero tú no eres de Texas porque este hombre va a ganar en una, va a arrasar con las elecciones. Así que gracias. Gracias. Sid, eres un buen hombre. El comisionero Don, mira, yo quiero ser el comisionado, el comisionado de bienes raíces de tierras. Don, Don, creo que y el director del partido republicano en Texas, John, buen trabajo. Para hacer, para culminar, has hecho un buen trabajo desde que yo tomé el juramento a la, a la oficina. Voy a lanzar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Vamos a poner, y mira, yo no quiero decir eso, no me gusta decir eso. Mira, el récord tiene D. Eisenhower, un presidente, el general Eisenhower, buen presidente. Él probablemente era un muy buen general, mejor que, del crédito que le pueden dar. Él construyó el sistema de autopistas en Estados Unidos. Fue un buen presidente, fue una persona muy maravillosa, pero él tiene el récord de deportaciones porque él no soportaba ver que la gente entrara al país y vamos a quebrar eso. No queremos hacerlo, pero no tenemos opción. Todos estos matones, estas personas malas, los vamos a sacar. Voy a poner a estos viciosos y sedientos de sangre, los vamos a sacar al diablo de nuestro país. Los vamos a sacar, los vamos a sacar. Idealmente, no queremos nosotros mantenerlos en la cárcel por 50 años. Para agilizar esta deportación del tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, voy a invocar el acto de los enemigos extranjeros de 1798. Tuve que regresar. No podíamos encontrar ninguna ley que hayan hecho. Los modernos, nadie tiene las agallas de esta gente original, así que tenemos que regresar a 1798 y enactar la ley extranjera de los criminales para desmantelar cualquier actividad migrante ilegal extranjera en nuestro país. Y no ha sido enactada por muchos años y si ellos regresan a nuestro país después de haber sido deportados, es automáticamente 10 años sin beneficio a la fianza. Mucha gente, lo que está pasando es los sacas se meten, los sacas se meten. Así que los están metiendo más al centro del país pero yo lo voy a hacer diferente. Son 10 años. Es un sistema que vas a estar en la prisión por 10 años sin fianza y yo pido la pena de muerte para cualquier migrante que mata a un ciudadano estadounidense o a un policía. y tú vas a estar sorprendido del trabajo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca teníamos mucha gente que querían construir estatuas. No me gustaba mucho eso y no teníamos tiempo de esa gente que quería tumbar las estatuas en Washington D.C. Querían tumbar las estatuas. Cuando yo vi poniéndole esa soga en el cuello de Abraham Lincoln yo pienso que no sabían quién era ese hombre pero nosotros pasamos una ley de los 1900 que si tú te atreves a tocar si te atreves a tocar algún monumento o estatua vas 10 años a la prisión y yo hice una conferencia de prensa y tenían una soga alrededor del cuello de Andrew Jackson ¿se imaginan? Y yo dije vamos a irnos rápido con esto yo pasé esta ley y fue algo maravilloso el del segundo 10 años en la cárcel no va a haber probation no va a haber fianzas yo empecé a ver a todos yo anoche utilicé una 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 palabra muy grosera anoche pero ellos se fueron simplemente se fueron no teníamos más problemas hasta un mes apenas en Washington DC donde se pusieron muy violentos estaban peleando con la policía estaban poniendo grafitis en la piedra en los estatuas y sabes esa esa piedra de los monumentos es de piedra de cantera donde si tú le pones grafitis no vas a poder tú remover eso porque se mete dentro de la piedra y vas a poder ver eso en 100 años y ellos estaban ahí peleando con los policías estaban peleando con los policías y con nuestros policías y nos vamos a encargar de la policía vamos a parar la el crimen voy a parar todos los vuelos de migrantes que vienen con 500 450 mil vuelos han habido vamos a parar esos vuelos y te voy a pedir que nos ayudes con eso vamos a parar la ciudad de santuario son santuarias santuarios para los criminales vamos a parar el el crimen el agarra y suelta ella empezó este desastre nosotros somos el partido político de el sentido común yo voy a parar esta pesadilla inmediatamente noviembre 5 de 2024 va a ser el día de la liberación de Estados Unidos quiero darle gracias a todos por estar aquí y Alexis quiero darte gracias y por tu por tu hija estoy muy orgulloso de ti estoy esta familia increíble que está allá atrás muchas gracias no lo vamos a olvidar vamos a estar en la casa blanca vamos a tener una comida en la casa blanca y también podemos traer a Alexis si vamos a traerte la casa blanca vamos a traerte la casa blanca en honra a la niña que fue asesinada tu hija muchas gracias a todos te damos gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos ahí estamos familia entonces ya tenemos al presidente Trump estuvo dando un discurso pequeño esta mujer que ven ahí esta muchacha hispana que ven aquí mira esta joven esta jovencita que está aquí bien maquillada y bien presentable es la madre de Jocelyn la niña que tanto se ha hablado en los campañas de Trump la niña que tanto se ha hablado de que fue iba caminando a la tienda iba caminando a la tienda aquí la tenemos como está hablando acerca de ello de ella iba caminando a la tienda esta niña de 12 años y dos pandilleros de la el tren de Aragua de Venezuela agarraron a la niña la violaron la estrangularon y la mataron es increíble yo en lo que estaba traduciendo aquí casi oye me estaba quebrantando casi me daban ganas de llorar porque yo tengo una hija también y sé que a lo mejor ustedes también tienen una hija y es increíble imaginarse esta barbaridad que unos salvajes unas personas salvajes se atrevan a hacerle esto a una niña indefensa de 12 años esto es increíble y aquí estuvo Alexis Alexis así se llama la mamá es una es una madre hispana y estuvo ahí y dice que Kamala no le ha llamado no le llamó para disculparse no le llamó para darle sus condolencias y no tan solo eso sino que esta muchacha es de es de Houston y Kamala va a estar en Houston hoy con con un artista una celebridad bailando y haciendo no sé obscenidades no sé qué es lo que van a hacer en lugar de estar con las familias de las víctimas que han sido afectadas por la migración masiva que han dejado que han dejado pasar aquí al país y ahí tuvimos a esta a esta mamá de la niña que fue brutalmente violada asesinada estrangulada por estos criminales de el tren de Aragua migrantes ilegales venezolanos de la nueva parvada de migración que ha entrado y aunque sabemos que hay gente que viene al país para trabajar para echarle ganas para sacar a su familia adelante entre todos ellos cuando no revisas a nadie cuando dejas que entre cualquier persona se mete muchísima gente mala que causa muertes causa dolor también tuvimos a otra familia que no paració en la cámara que su hija fue asesinada en fue fue un tema muy muy viral hace unos años una muchachita también que estaba en el ejército militar hispana también hispana cuando escuchas Texas en Texas hay mucho hispano por ejemplo en San Antonio Texas donde yo vivo el 60% de la población somos hispanos y cuando escuchas tú de de Texas es muy probable que va a ser un hispano y también esta hispana la asesinaron en una base militar y el presidente peleó muy fuerte por ellos para que se les dieran los beneficios y compensación remuneración por la muerte de su hija y no tan solo eso sino que los noticieros falsos le levantaron una calumnia a Trump de que Trump no hizo nada por esa familia y que los pateó en el trasero y pusieron ese artículo en una revista y Trump dice oye esto no es justo esto es un golpe bajo esto es una cochinada es una asquerosidad lo que hicieron y ahí los padres dijeron miren salió este artículo nosotros hemos decidido venir aquí para defender al presidente Trump porque eso no es cierto y ahí vemos ahí vemos el sufrimiento de esta esta muchacha pobrecita imagínate es una muchacha joven que tenía una niña de 12 años la cual fue violada estrangulada y básicamente la aventaron ahí al bote de basura como si fuera una un pedazo de basura eso es lo que están haciendo estos criminales y ahorita lo único que nos queda es seguir orando por la seguridad de nuestras familias y que Dios tenga misericordia de nosotros en estas próximas elecciones porque el asunto se está poniendo muy difícil así que saludos a todos los que se están conectando saludos a Gerardo Millán saludos a Estela Macedo saludos a Lourdes Rodríguez a Grisela Hernández a Iris Vélez a Gerardo Millán a Mónica Cáceres a Nelly Oñate a Jackie Mudry Jackie Mudry dice trompa la cárcel pero Jackie no sé si tú tienes hijas o no pero aquí estamos viendo en la pantalla la madre de una niña de 12 años que fue violada fue estrangulada y asesinada por una pandilla que entró con las políticas de Kamala ahora Jackie te quiero yo preguntar a ti ¿quién crees que se merece ir a la cárcel? entonces esa es la pregunta Jackie Mudry que te tienes que estar haciendo y no seguir la narrativa de estos corruptos que dicen que meter a Trump a la cárcel ¿por qué? ¿cuál ha sido su crimen? ¿cuál ha sido su crimen? es básicamente persecución política Iris Vélez no confían en nadie dice Gerardo Millán dice y la responsabilidad de la mamá ¿dónde queda? es una niña y hay que protegerla ahora haciendo show con Trump no está bien Gerardo Millán oye esto es una falta de respeto mataron a su hija Gerardo no sé si tú tienes hijos pero no deberías de estar diciendo eso es una falta de respeto muy grande y no debes tú de aunque esto pase del otro lado aunque le pase a los demócratas yo no me atrevería nunca Gerardo a decir lo que tú acabas de decir es una ofensa muy grande no puedes tú decir que ahora está haciendo show o sea tú piensas que dejó a su hija morir para hacer un show porque les gusta hacer show eso es increíble es increíble y personas así como Gerardo que comentan así ellos son los culpables de lo que está pasando ellos son los culpables de las muertes porque votan por estas personas incompetentes que causan toda esta mortandad no tan solamente en Estados Unidos en el mundo piensa en los en los millones de personas que han muerto en Ucrania piensa en las miles de madres que ya no tienen a sus hijos en la mesa cenando con ellos que han sido muertos por la culpa de Biden y de Kamala por las guerras que están haciendo en el mundo Gerardo Millán la verdad los hechos hablan por sí mismos y no podemos defender lo que tú dices no podemos defender tú lo que estás diciendo hija del rey dice salgamos a votar personalmente por Trump pensando que tu voto puede darle la victoria al presidente Trump tu voto puede hacer la diferencia salgamos a votar dice aquí Lourdes Rodríguez Biden y su hijo tienen más en contra de Trump el hijo de Trump también al parecer tiene las ideas de paz de seguridad de superar la situación nefasto Gerardo Millán dice piensen en los hijos de las personas que murieron en el ataque del Capitolio Gerardo Millán el ataque del Capitolio fue planeado por los demócratas Trump sabía que iba a ponerse caliente el asunto porque era demasiada gente le pidió 10 10 mil soldados a Nancy Pelosi que ella es la encargada de la seguridad del Capitolio y Nancy dijo no y ahorita ya está la investigación del FBI donde el FBI mandó personal del FBI vestidos de civiles que fueron los que dirigieron a la gente para que se metieran al Capitolio aquí Gerardo pienso que te falta información este pero los hechos hablan de otra de otra realidad trendy urbano pero mira Gerardo personas como tú Gerardo la verdad nada más repiten lo que los noticieros así como lo pones ahí exactito así es como se escucha en la CNN en Telemundo en Univisión en en Bicinus es igualito así como que estás casi es un eco de lo que ellos están de las calumnias que han levantado en contra de Trump pero no es nada más que una defensa para los la mafia de Washington y lamentablemente este hay personas que todavía están están engañadas pero no te preocupes aquí Gerardo te vamos a dar la verdad te vamos a a explicar qué es lo que está pasando con 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 pruebas con pruebas compa David Carrillo dice Gerardo estás muy mal informado sí pobrecito Gerardo pienso que nada más lo único que ves CNBC CNN pienso que no ve otra cosa y si él está repitiendo lo que dicen ellos pues ay Dios mío Arturo Domínguez dice ya votamos con mi familia orgullosamente por Donald Trump Texas es Trump y venceremos fuera la que mala así es yo también ya voté y si tú no has votado vete a votar ya váyanse a votar por Donald Trump váyanse a votar por la libertad miren aquí no estamos votando para darle una victoria a Donald Trump no la victoria nos las estamos dando a nosotros porque vamos a parar todo el crimen todas las muertes más más que todo muertes que la administración de Biden está trayendo al mundo no tan solo a Estados Unidos al mundo Carmelo Resto dice Sam Torres me has dejado súper impresionado de lo informado que estás de lo que le esconde a la población de Estados Unidos por debajo de la alfombra sí es que lo que pasa gracias Carmelo Resto lo que pasa es de que las la mafia de Washington ellos tienen controlado muchísimas es que son muy ricos han hecho negocios tan jugosos en Washington que les ha producido tantísimo dinero y ese mismo dinero lo utilizan para seguir manteniendo la máquina de la corrupción y tienen corrompidos a los noticieros a los reporteros tienen corrompidos a los políticos Kamala ella es una títere no sabe nada no sabe hablar no sabe dar un discurso no sabe responder preguntas o sea no tiene ella no tiene ella defensa nadie puede defenderla cuando abre su boca pero aún así está corriendo por la posición más importante en la historia de los de los Estados Unidos la presidencia es increíble no tan solo eso sino que nadie la escogió a ella los que están aquí que van a votar por Kamala o van a votar por los demócratas quiero que sepas que te han escupido en la cara Gerardo te han escupido en la cara perdóname pero te escupieron en la cara Gerardo porque tú no votaste por Kamala te digo porque no votaste por Kamala porque no hubo ninguna boleta con el nombre de Kamala Kamala entró a las primarias demócratas para la eliminación de candidatos a ver quién se iba a enfrentar con Donald Trump y Kamala ni siquiera llegó a la primera ronda porque la gente no la quiere nadie votó por ella nadie la eligió y Gerardo si tú te estás humillando ante esto entonces Gerardo Millán tú eres el mismo que te humillarías ante gobiernos comunistas de otros países tú eres el mismo que te humillarías ante régimes autoritarios que no dejan que la gente vote ellos simplemente ponen los gobernantes y eso es lo que está pasando Gerardo la verdad perdón pero te están engañando te escupieron en la cara te están bofeteando te están mentando tu madre en tu cara diciéndote que tu voto no cuenta y te pusieron una candidata que nadie la escogió esa es la como decimos en México esa es la mentada de madre más grande que puede existir ese es comunismo 101 comunismo 101 comunismo ese son sale directamente de las páginas del comunismo es increíble es increíble lo que han hecho le han escupido en la cara a las personas que están registradas como demócratas y eso no lo vamos a dejar pero los vamos a defender Gerardo te vamos a defender Gerardo Millán te vamos a defender vamos a votar por Donald Trump vamos a quitar a este a este régimen comunista los vamos a tumbar los vamos a tumbar y vamos a unirnos como pueblos por la libertad por la libertad de libre expresión porque nosotros queremos que la gente como como Gerardo Millán sigan expresándose nosotros no queremos callarlos si notas Gerardo yo no te estoy diciendo que te salgas de aquí del chat tú estás aquí atacándonos y queremos libre expresión eso es lo que queremos nosotros peleamos por la libre expresión nosotros no estamos peleando por censura que es lo que hacen los demócratas los demócratas quieren callarnos qué fue lo que pasó con Kamala en este la semana pasada estaban dentro de su campaña política había unas personas que no estaban a favor de lo que Kamala estaba diciendo y empezaron a gritar Jesús es el rey Jesús es el señor y que hizo Kamala les dijo largo de aquí los sacó los sacaron fuera de su campaña política porque porque ellos están acostumbrados a la censura Gerardo en el momento que tú te les voltees a Kamala y te les voltees a ellos te van a querer callar mira lo que le está pasando al alcalde de Nueva York es el mejor ejemplo el alcalde de Nueva York cuando empezó el problema de la migración él empezó a decir sí mándenos la migración nosotros somos una somos una ciudad refugio mándenos a todos pues llegó el primer autobús no hay problema llegó el segundo autobús no hay problema llegó el tercer autobús y dijo a ver a ver espérense necesitamos ayuda de Washington Washington les dio poquita ayuda pero después siguieron llegando más miles y miles y ya llegó a millones y el alcalde de Nueva York dice no 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 espérense esto es más grande de lo que yo pensaba mejor Washington ayúdennos más Washington no les no les quiso ayudar el el mayor Adams que viene siendo el alcalde Adams de Nueva York empezó a atacar a los demócratas y Trump le le mandó a decir mayor Adams no hagas esto señor Adams no hagas esto porque si haces esto te van a meter a la cárcel y dicho y hecho no pasaron ni tres meses después de que el alcalde Adams que es demócrata demócrata es uno de ellos se les volteó a ellos y qué es lo que hicieron lo empezaron a enjuiciar le empezaron a sacar cosas no sé de dónde sacan estos crímenes le fabricaron un crimen y ahorita lo están enjuiciando es increíble lo que están haciendo pero nosotros estamos aquí a favor de la libre expresión así que Eduardito o Gerardito perdón si tú estás aquí para atacarnos está bien nosotros estamos aquí para que para la libre expresión y la libre expresión ¿sabes qué? la libre expresión es esto es el derecho que tiene mi prójimo de hablar lo que él quiera aunque yo no esté de acuerdo esa es la libre expresión la libre expresión no es oh lo que yo digo es correcto y voy a callar a todos los demás porque todos están equivocados tienen desinformación desinformación acúsenlos cierren las cuentas no 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 eso es comunismo y eso no lo queremos aquí la libre expresión la enmienda primera de libre expresión del libre del derecho de religión es respetar yo la libre expresión de mi prójimo con lo que yo no estoy de acuerdo de mi prójimo esa es la libre expresión así que los que están aquí y están atacando pues bueno entonces tienen su tienen su derecho Josué a Rodríguez saludos dice no pierdan el tiempo en reconocer lo que los individuos como Gerardo hacen tratar de minar la verdad con falsedades si se fijan el porcentaje de su presencia aquí será el mismo porcentaje de la derrota Ana Joe no crean al canal 45 y 47 investiguen Iris Vélez dice creer en Dios y servirle traerá bendición Sandra Saucedo dice yo odié a Trump en el 2016 pero abrí mis ojos y hoy será la segunda vez que votaré por Trump si Sandra Sandra Saucedo estás diciendo algo muy clave yo en el 2016 yo no voté por Trump yo voté por Hillary pero sabes que es lo que me faltaba información eso es lo que me faltaba me faltaba a mí y eso es algo que que me arrepiento y pues bueno todos estamos aprendiendo a mí me faltaba para comenzar escuchar a los dos lados pero no de las noticias como de CNN de todos esos noticieros falsos no no me gusta por eso a mí me gusta traducir los discursos de Trump para que la gente escuche directamente qué es lo que está diciendo porque eso es lo que me fallaba a mí escuchar los dos lados y ver las posiciones de los dos ok eso es lo primero lo segundo que hay que hacer para decidir por quién uno va a votar es comparar nuestros valores con los de los candidatos ok crece en el aborto sí o no estás de acuerdo en descuartizar niños de nueve meses como Gerardo que está defendiendo bastante aquí a Kamala pues nosotros no estás de acuerdo a que las fronteras se abran y que dejen entrar a cualquier persona sin checarlos y que causen muertes dentro del país pues nosotros no Gerardo sí pero nosotros no estás de acuerdo con guerras en el mundo bueno Gerardo sí pero nosotros no entonces es bien fácil la verdad de tomar una decisión y podemos nosotros fácilmente decidir quién es quién va a ser nuestro candidato basado en nuestras fundamentos Renemos que era dice o bueno ahí le manda un mensaje al culano Lourdes Numo Trump 2024 Said Farhan dice Trump tu victoria es segura Fabricio los nicaragüenses en Estados Unidos con Trump ahí está René saludos a René saludos a Cecilia saludos a Iris saludos a Juan Carlos saludos a Gámez familias Carmelo resto Sam Torres te comprendo también di mi voto al Obamito dos veces y luego Obamita deportó tres millones de mexicanos y Kamala es igualita a Obamita Iris Vélez dice sí abajo el comunismo tenemos que combatirlo con todas nuestras fuerzas Elizabeth Martínez dice la gente está mal informada y no tienen no tienen calor y es mucho menos saben lo que significa el cristianismo así es Lourdes Rodríguez a mí Trump me parecía muy estridente pero ya ante los hechos fue más moderado miren les platico algo de Trump nosotros a Trump lo vemos como una persona muy agresiva pero pero yo ya entendí por qué él es tan agresivo en las cámaras o sea que está en las cámaras y les dice políticos estúpidos políticos incompetentes y les pone apodos y los ataca fuertemente bueno nosotros estamos en nuestro trabajo tranquilitos les voy a explicar les estoy explicando y esto es parte de la explicación nosotros estamos en nuestro trabajo tranquilitos tomando nuestro café y de repente nos ponen CNN y empezamos a ver a Trump ahí a un viejo que está ofendiendo a otras personas la primera impresión que se nos viene a nosotros es es un diablo es muy malo pero ya cuando te metes a ver lo que está pasando en la política y te das cuenta de que oye no hombre los diablos son los otros están matando a mucha gente están robando dinero están haciéndose ricos como la Nancy Pelosi que iba a entrar una investigación fuertemente a la compañía Visa y un día antes vendió todas sus acciones de Visa o sea que ellos hacen negocios para hacerse millonarios ahí en Washington y esa es la manera en la que ellos generan su dinero se hacen multimillonarios y esos mismos millones los utilizan para seguirse en poderes haciéndose más poderosos entonces Donald Trump él viene del área secular de acá de con nosotros él ha tenido su negocio ha estado trabajando toda su vida etcétera y de repente se mete a la política y ve toda esta corrupción oye pues a cualquiera lo enfurece y ahora entiendo por qué Trump en sus discursos sale y es bien agresivo bien agresivo que cualquier persona diría ay no no debe de decir eso no debe de hablar eso pero ya cuando te metes a ver cómo funciona todo te enfureces yo estoy enojado yo ahorita estoy también muy molesto por lo que está sucediendo y entre más estoy aprendiendo más me entra ese enojo y esa rabia de lo que están haciendo y por eso es de que Donald Trump es súper agresivo y la gente a veces la gente si tú estás en tu trabajo tranquilo pues tú lo tomas como algo muy agresivo pero la realidad es de que él está enojado con Washington está enojado con el sistema está enojado con los corruptos que tienen una esa mafia del poder ahí Panchito saludos a Panchito y la mala es puro chiste Estela Macedo dice si trabajas desde chico de grande serás rico ajá si se invierte también invirtiendo también puede uno llegar a ser rico aquí en Estados Unidos Brenda dice él es un diablo y seguirá siendo un diablo no justifiques lo indefendible Brenda oh Brenda piensa que Trump es el diablo pues no creo porque en las en las campañas de Trump cuando alguien grita Jesús es rey Jesús es el señor él lo acepta y hasta ha dicho que Jesús es el grande es el jefe en cambio en las campañas de Kamala si alguien grita Jesús es el señor los saca los expulsa ¿por qué? porque ella no cree en Dios ella no cree en nada de eso y Trump se ve Brenda yo entiendo entiendo tu posición de que piensas que Trump es un diablo porque si se ve muy agresivo pero ¿sabes qué? necesitamos una persona agresiva que se vaya a los golpes contra los corruptos de Washington necesitamos una persona agresiva que defienda al país necesitamos una persona agresiva que se vaya a los golpes con esos que quieren andar haciendo guerras en el mundo necesitamos alguien que obligue y que force a las personas y con la fuerza mantenga a todos en control y que este país viva en paz tranquilidad y prosperidad eso es lo que nosotros queremos es como cuando tú vas a contratar a un abogado alguien vamos a suponer que alguien te ofende Brenda alguien te agredió fuertemente alguien se metió a tu casa robó tus cosas robó tu carro destruyó te quemó tus papeles golpeó a tu hijo etcétera Brenda vamos a suponer que pasó eso tú a qué a qué abogado vas a contratar vas a contratar a un abogado que se le ve la cara así de que va a pelear por ti vamos a pelear vamos a ganar este caso o vas a contratar a una abogada que anda a ver cómo arreglamos no Brenda si tú estás en problemas que es como está el país actualmente tú necesitas un perro de pelea necesitas un gallo que se les vaya y que ataque a estos corruptos de Washington que están destruyendo el país que quieren matar niños a los nueve meses que quieren forzar que los niños se hagan cirugías de transgénero que quieren agarrar tus impuestos para cambiarle el sexo a los criminales que están en las cárceles que ahora eran hombres y ahora quieren ser mujeres oye eso es algo muy tonto y debemos de abrir nuestros ojos a no dejar eso y tenemos también que parar las guerras con Trump no había guerras y eso nadie lo puede discutir con Trump no había guerras ¿por qué? porque él se llevaba bien con el enemigo y lo culpan que es un agente ruso por favor que es un simpatizante de los dictadores por favor para todos los que saben de negociaciones saben que la mejor manera de negociar es estando cerca de tu oponente todos saben que a tu amigo manténlo cerca y a tu enemigo más cerca entonces Cecilia Pérez saludos Cecilia Pérez dice Donald Trump la va a investigar a la Nancy Pelosi si porque mira tal vez tal vez Cecilia pero mira Trump decía que iba a investigar a Hillary y ya cuando fue presidente él decidió dice sabes que tengo mucho trabajo aquí vamos mejor a arreglar el país y luego nos encargamos de aquello o sea que se le olvidó lo de Hillary porque la verdad es más importante arreglar el país que estar juzgando a un político corrupto de Washington entonces no creo que lo haga porque hay mucho trabajo y acuérdate que Trump es un verdadero trabajador apenas estuvimos aquí ustedes los que estuvieron viendo la transmisión ayer terminamos a medianoche ok terminamos a medianoche terminamos la transmisión Trump todavía mandó unos unos truths en la plataforma ya no son tweets ya no son ya no pone mensajes en twitter y ahora es ex ahora él tiene su propia plataforma que se llama truth y él todavía mandando mensajes a la a medianoche y hoy bien temprano ya es voló a texas que los que ustedes saben de vuelos y todo eso saben que es bien cansado andar subiéndote al avión transportándote a qué horas vas a comer comen ahí en el avión ahí rápido y después a la próxima entrevista entonces Trump anda trabajando bastante y este y no y es una persona que cuando tome la presidencia va a seguir trabajando fuertemente nadie los únicos que duermen aquí es Kamala que se tomó un día libre imagínate estamos en las elecciones más importantes de la historia del país y se tomó un día libre como que ya las elecciones están arregladas y a lo mejor sí a lo mejor ya está todo arreglado pero saludos a Teresa a Lulu a Ross a Lourdes a Zed Farfán Trump yo soñé contigo y vi tu victoria tenías la biblia en tu pierna y había una mesa de ceremonia mire Zaid Farfán es algo muy interesante que nadie le puso atención nadie le puso atención cuando Trump tomó la presidencia en el 2017 la toma de posesión de Trump era como un servicio cristiano pentecostal había pastores ahí estaban orando pero orando como si estuvieran en la iglesia o sea era una toma de posesión política pero parecía que era una ceremonia religiosa lo que estaban haciendo ¿por qué? porque se le da mucho énfasis a la religión la religión es lo que te trae tus bases fundamentales y la gente la mayoría de la gente que vota por los izquierdistas conscientemente la mayoría de la gente están siendo engañadas no les dan la información correcta y los engañan porque se hablan unas calumnias increíbles de Trump increíble pero los que votan conscientemente por los demócratas son personas que no tienen ningún fundamento religioso y entonces dice la Biblia son como nubes llevadas por todo por doquier por todo viento de doctrina o sea que si les dicen que asesinar descuartizar nenes en el vientre de la madre a los nueve meses es bueno y que es un derecho de la mujer pues ellos se la creen ¿por qué? porque no tienen ellos nada más grande que les que guíe sus vidas no tienen ellos una Biblia no tienen ellos un Dios no tienen ellos algo más grande que ellos algo más poderoso que les dé fundamentos y que les dé valor a su vida ellos simplemente viven la vida al aire libre como podemos decir como una nube a donde quiera que los manden van ellos con cualquier explicación vaga que les den ya ellos se rinden y obedecen todo eso pero nosotros los que tenemos fundamentos bíblicos los que creemos que Dios es el dador de la vida los que creemos que que existen unas leyes que no podemos nosotros quebrantar los que creemos en honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da los que creemos en no matarás no robarás no cometerás adulterio no levantarás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás ni el buey ni la burra ni el asno ni las propiedades ni la casa de tu hermano los que entendemos todo eso y tenemos ese fundamento somos los que echamos a andar al país y los que mantenemos este país del colapso así que familias tenemos que seguir apoyando nuestros propios valores aquí no estamos apoyando a Trump miren Trump ahorita está mañana ya no va a estar ahorita está en cuatro años se va a lo mejor se va a Monte Carlo como él dice habla mucho de Monte Carlo de las playas de Monte Carlo pienso que él sueña ya estar ahí en la playa con Melania disfrutando su vejez y irse a las playas él habla mucho del Monte Carlo y pienso que se va a ir Trump ahorita está mañana va a estar otro pero ¿sabes qué? nuestros fundamentos no pasan el cielo y la tierra pasará más tu palabra no pasará los políticos pasarán pero nuestros fundamentos no pasan los líderes van a pasar pero nuestras creencias no pasan los corruptos van y vienen y tenemos que seguir peleando en contra de ellos pero nuestros fundamentos es lo que nos va a sostener a través de los años para mantenernos ahí al pie del cañón así que saludos a todos Cecilia Pérez socorro así es dice Cecilia Pérez dice no vean la tele mentira ni unibustión unibuste desinforman ya están diciendo en Telemundo que Kamala va ganando yo no veo eso pero mi esposo sí aunque él va a votar por Trump bueno Ana Joe dice ellos hacen rituales desde el vientre para tener el poder entregan una cantidad de niños en rituales a Satán sí claro sí pues es que los abortos imagínate estaban dando estaban dando ellos la su convención de los demócratas y estaban sacrificando niños afuera Abner Carrillo Kamala ni hijos tiene y anda opinando qué hacer con tus hijos sí no Abner qué crees que se atrevió a decir Kamala bueno Kamala se casó con una persona que nunca menciona su nombre nadie sabe quién es él y se casó con esta persona y esta persona ya tenía unos hijos de 15 18 años ok Kamala se casó con un hombre que ya tenía hijos y esos hijos obviamente pues tienen su mamá ahora Kamala anda diciendo ayer se atrevió a descararse al grado que dijo que ella tiene experiencia educando niños que ella tiene experiencia educando hijos y le estaba diciendo a la audiencia los que tenemos experiencia en educar hijos sabemos pero Donald Trump no sabe nada él es una amenaza para la democracia ya y empezó a hablar de Trump porque tiene un trauma con Trump pienso que sueña a Trump todas las noches Kamala pienso que sueña con Trump pienso que ve visiones de Trump porque el 80% de lo que habla es Trump como que está es su ídolo pienso que a lo mejor cuando vaya a votar Kamala va a votar por Trump pienso que eso es lo que va a pasar como nadie se va a dar cuenta pues ella ahí escondidas dice oh yo voy a votar por mi ídolo porque el 80% de las veces estoy hablando de mi ídolo entonces tal vez eso suceda pero saludos a todos los que están conectados Miriam Human saludos Virgen Sánchez Gerardo que Dios te perdone Juan Luna dice Trump Mario Velásquez God bless America viva Trump Saeed Farfán Trump con mano de león a Kamala le gusta Trump claro sueña sueña con él el 80% de la de lo que habla Kamala es de Trump sueña con Trump es increíble este Stormy Daniels dice Gerardo Milán Stormy Daniels primera dama ahí está Carmelo resto dice toda mi familia y mis amistades somos cristianos y todos vamos a votar por Trump Carmelo te felicito sabes por qué te felicito Carmelo porque tú eres una de las personas que han entendido que el pertenecer nosotros a una religión como tú lo quieras llamar sé que algunas personas no les gusta que se use la palabra religión pero para que lo entienda todo el mundo cuando las personas que tienen una religión y asisten a la iglesia regularmente nosotros tenemos un estándar muy alto porque vamos a la iglesia leemos la biblia y la biblia nos pone nos pone un estándar que es muy bueno y nos va a mantener en completa paz este y nosotros queremos poner a los políticos en ese estándar o sea que sean perfectos que sean amorosos que tengan todas las cualidades de Jesús pero lamentablemente los políticos no pueden hacer eso porque por ejemplo Trump él no puede dar la otra mejilla porque estos demócratas se lo van a comer vivo Trump tiene que irse a los golpes y tiene que meterse al ring con ellos y agarrarse y darse unos unos buenos encuentres con ellos tiene que como decimos ahí tiene que bajarse de la cruz y agarrarse a las patadas con estos criminales porque si no se lo comen vivo y estos demonios son muy 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 fierosos y hay que tener cuidado Lulu la hijastra de Kamala es lesbiana y ella se preocupa porque tengan más chance con la inclusión de su programa en las escuelas solo busca LGBT Kamala's daughter-in-law si pues mira es que ellos apoyan mucho este movimiento que mira religiosamente no estamos de acuerdo con todo todas esas abominaciones es un pecado es un pecado hacer eso la gente no nace así no hay pruebas no hay pruebas los científicos no tienen pruebas para decir que la gente nace así son problemas mentales pero más que que todo eso el homosexualismo todo eso del LGBT cada vez empiezan a aumentarle más pronombres y más géneros todo eso religiosamente hablando es un pecado ahora políticamente hablando vamos a pasarnos acá del lado de la política políticamente hablando las personas mayores de 18 años pueden hacer con su vida un papalote como dice mi mamá pueden hacer con su vida lo que a ellos les dé su regalada gana y tienen el derecho y tienen la libertad porque vivimos en un país libre ok pero ya cuando empiezan a querer enseñar eso a los niños oye ahí ya ya te estás pasando te estás pasando y eso es lo que nosotros estamos atacando y estamos también pues queriendo que Estados Unidos regrese a sus principios cristianos que fue lo que hizo Estados Unidos grande y fuerte y un país muy bueno y por eso estamos aquí y este país hubiera sido un país pecador un país pues pecador no se hubiera levantado como lo está ahorita hubiera sido un país donde hay crimen donde hay odio donde hay un montón de porquerías en la gente este país nunca se hubiera levantado pero este país se levantó por los principios cristianos los principios bíblicos que fueron los que levantaron al país hubo un tiempo en Estados Unidos ustedes muchos no me van a creer pero hubo un tiempo en Estados Unidos donde Estados Unidos era tan santo que prohibieron la venta del alcohol prohibieron la venta de las bebidas alcohólicas solo imagínate era tan santo este país todos iban a la iglesia todos leían su biblia se leía la biblia en las escuelas y se empezaba el día de la escuela con una oración era tan santo este país que que prohibieron el alcohol imagínate ahorita los que no sabían ese dato dicen a ver espérame y si así era Estados Unidos antes y no tan solo eso había muchas otras cosas pero se empezó a corromper ahí después de la segunda guerra mundial 1950 empezaron estos corruptos a hacerse millonarios empezaron estos corruptos a hacer guerras como vimos en el video de la mañana como explica Roberto Kennedy el sobrino de John F. Kennedy que era un demócrata explica él la corrupción de la máquina militar que opera en Washington que hacen unos tratos bien jugosos cada vez que hay guerra y eso y eso es verdad y eso contra eso estamos nosotros peleando así que bueno muchas gracias a todos estamos también a la misma vez esperando les voy a enseñar aquí estamos esperando que Joe Rogan saque la entrevista con Donald Trump estamos esperando estamos aquí dándole este es Joe Rogan es el el podcaster más grande de Estados Unidos con millones y millones de suscriptores este para los que no saben que es podcaster estamos esperando que este hombre saque la entrevista que tuvo con Donald Trump hoy aquí en Austin, Texas y esta entrevista pues es una de las entrevistas más va a ser una de las entrevistas más vistas esta persona es una celebridad que narra las peleas del UFC y tiene un un podcast donde invita gente y empiezan a hablar así casualmente no es no son entrevistas son pláticas muy buenas y ha agarrado mucho auge porque tiene unos temas muy interesantes aunque mucha gente se queja porque fuman marihuana ahí dentro de la cabina y muchos están diciendo oye ¿a poco Trump también le va a dar marihuana a Trump? no creo eso no va a suceder pero Joe Rogan ha estado fumando marihuana ahí en su estudio tomando alcohol fumando cigarros pero tiene unos temas muy buenos aparte de eso pues tiene temas muy buenos y es el más famoso el podcaster o sea la persona que tiene este tipo de entrevistas podcast que básicamente se sientan así con un micrófono bueno diferente a este pero un micrófono así y del otro lado esta otra persona y están hablando de temas muy importantes etcétera pues Trump va a estar ahí con él y va se cree que esta podcast va a llegar a más de 200 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas algo increíble Fanny Moreno dice Jesús yo también tengo familiares que están trabajando sin documentos en regla pero no nos preocupamos porque nos dedicamos a trabajar y no cometer delito no robamos ni derribamos estatuas así es Carmelo Resto dice Sam Torres correcto lo que dice se llama la maquinaria militar industrial ajá que Trump los va a limpiar de arriba abajo viene mucho orden con Trump de presidente así es Arca di Alanca por lo menos Trump ayuda a la gente Timothy dice dices la verdad eso es mi familia votamos por los republicanos Orlando Oropesa dice Trump winner no winner que diga winner 2024 Lourdes Rodríguez todos los problemas sociales se pueden solucionar si se enfocan en lo interno y no van por el mundo con violencia en países ajenos así es así es Lourdes estoy bien de acuerdo esa violencia en otros países esas invasiones que hacen estos demócratas bueno ahorita están con los demócratas todos estos corruptos se pasaron con los demócratas antes la corrupción estaba en el partido republicano aunque no lo creas hubo unos años que el partido republicano se dejó manipular por los corruptos de Washington y lo explicó de la mejor manera este Roberto Kennedy pero ahorita los republicanos ya se convirtieron en el partido de la gente que apoya a la gente y los demócratas son los que se están dejando llevar por la máquina militar criminal la maquinaria militar industrial de Washington entonces si si cierto Lourdes deben de dejar de estar intrometiéndose en otros países aquí Nito Petfan si elegimos bien a nuestros representantes la tierra será próspera y a través de nuestros trabajos lo seremos también así es Raúl Rivera dice Jesús Párraga te invito a ver una entrevista que le hizo una persona de campo a Trump en una de sus campañas y te quites la venda de tus ojos no te dejes guiar por noticias falsas en TikTok muy bien ahí está el comentario y bueno saludos a todos voy a parar la transmisión ya pero vamos a estar al pendiente mira yo estoy al pendiente tengo aquí esta página de Joe Rogan porque esta va a ser la entrevista más grande que Trump ha tenido que no es entrevista son pláticas y por eso es tan emocionante porque se ponen a hablar y me imagino que Joe Rogan como lo hace con otras otras personas que lo visitan va a empezar a hablar de sus hijos le va a preguntar de los ovnis le va a preguntar de el servicio secreto le va a preguntar un montón de cosas interesantes que a la mayoría de la gente nos interesan que no se hablan en cualquier otro lado y normalmente duran unas dos horas tres horas miren este duró dos horas y media dos horas y media casi tres horas este duró tres horas este duró dos horas y media casi todas las transmisiones duran de dos horas y media a tres horas y Trump va a estar aquí y vino específicamente a eso aquí a Texas a esta plática con Joe Rogan Akinito Petfan dice todos los que seguimos al presidente Trump no es por fanatismo ni por idolatría a una persona lo seguimos por sus ideas por regresar a los principios bíblicos que hicieron a esta nación que esta nación fuera big que fuera grande así es sí es como yo lo digo Akinito mira Trump va a pasar y de ahí nosotros nos vamos a quedar con los beneficios o los problemas entonces no se trata de Trump aquí no se trata de Trump aquí se trata de nuestros valores Akinito aquí se trata de ti tú eres el importante aquí Ninoska tú eres la importante aquí Gerardo aquí tú eres el importante Ricardo Alvarado tú eres el importante Ana Tiriangen Martín María Rafael Lucía Arca Lucía Elizabeth Becerra todos ustedes son los importantes tus valores son los importantes ok ahorita tenemos a Trump mañana va a haber otra persona y en 20 años va a ser otra persona y el hombre va a pasar pero sabes lo que no va a pasar nuestros fundamentos el cielo y la tierra pasarán más mi palabra no pasará y si nosotros estamos tenemos un fundamento que dirige nuestras vidas nada nos va a mover venga lo que venga vamos a poner la atención a los políticos escuchar lo que tienen que decir a lo que han hecho y vamos a nosotros a poder determinar rápidamente qué es de qué se trata y por quién votar así que gracias a todos Jorge Santel Jesús García Jorge Santel a Diane Chipre saludos a Maka Makaela Makaela a Dirianjen a Lourdes Rodríguez a Yesenia a Salvador Chica a Elizabeth Becerra a Gerardo Millán Gerardo Millán saludos a Ana Brand a Lourdes a todos los que están aquí muchas gracias por conectarse muchas gracias por estar aquí en esta transmisión y estamos esperando que salga esta entrevista y le sigo dando refrescar a ver a qué hora sale la entrevista con Trump porque se va a poner bien bien emocionante que el Señor les bendiga que el Señor les guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga misericordia de todos nosotros que Dios prospere tu vida espiritual tu vida moral tu vida física tu vida intelectual y tu vida financiera que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre tu vida muchas gracias y nos vemos muy pronto gracias